... ...un atractivo más para participar en las fiestas de cartagineses y romanos... ...con toda la oferta que hay estos días... ...efectivamente se suma también el mercado de época, el mercado artesanal... ...para poder también adquirir objetos y hay de todo la verdad... ...y degustar también productos de la época, de aquel entonces... ...y la verdad es que como está tan cerquita del campamento... ...tan cerquita de la feria, que es lo que siempre persiguen... ...desde la Federación de Tropas y Legiones y todos los festeros... ...pues como digo es un atractivo más de aquí al domingo... ...que es cuando realmente los cartagineses y romanos... ...tienen los días grandes, si nos respeta el tiempo... ...se nos respeta la lluvia, que esperamos que así sea... ...seguro que va a ser un éxito como cada año, como cada año... ...porque de hecho las personas responsables de los puestos... ...los puestos que hay presentes repiten... ...y es una cita ya obligada dentro de las fechas... ...que tienen cerradas para este mes de septiembre... ...y es verdad que todo lo que está sucediendo en Cartagena... ...es fruto del trabajo de los festeros... ...de la Federación de Tropas y Legiones y de los festeros... ...que desde el primer momento han querido que la fiesta creciera más, más y más... ...y que estos dos años sirvieran incluso para cogerlas con más ganas... ...con impulso y seguir dando a conocer nuestra ciudad, nuestro municipio... ...como una de las grandes capitales del Mediterráneo... ...y como momento único para rememorar y celebrar nuestra historia... ...así que todo lo que está sucediendo estos días en Cartagena... ...que es mucho y que está siendo muy intenso... ...se debe básicamente a ellos, a todos los festeros.